El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó mediante sus redes sociales que tiene COVID-19 por segunda ocasión e indicó que los síntomas que presenta son leves. Durante la conferencia matutina de este lunes, el presidente dio a conocer que se realizaría la prueba de COVID-19, ya que presentaba un posible cuadro gripal. De igual manera, el mandatario detalló que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, lo representará en las conferencias de prensa y en otros actos.